4Com Health Services es una agencia certificada de Medicaid, Medicare, sirviendo a individuos en comunidades de todo el estado de Massachusetts. Para hablarnos de todos los productos y servicios que ellos ofrecen, se encuentra con nosotros su relacionador público, nuestro amigo Juan Valerio. Juan, bienvenido a tu casa Encuentro Latino. Buenas, gracias por permitirnos estar acá. Es un orgullo para mí participar una vez más en tu tan escuchado y visto programa. Claro, gracias. Health Services, ¿qué exactamente? Cuando hablamos de Health, la gente sabe que es salud. ¿Pero qué exactamente hacen ustedes? Fíjate, este es un programa diseñado para ayudar a personas deshabilitadas a tener un mejor estilo y mejor calidad de vida. El estereotipo de personas deshabilitadas no es necesariamente personas mayores o personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que se piensa usualmente, Juan? Una persona deshabilitada tiene que ser una persona mayor. No, nosotros servimos a personas de 16 años en adelante. Bien. Y tenemos clientes de 16 hasta 98 o hasta casi 100 años de edad. Excelente. Porque hay muchas personas que por razones de salud, ya sea de nacimiento o cognitiva o condiciones que no han sido superadas, se consideran deshabilitadas aún desde su nacimiento. Entonces, nosotros servimos a familias que tienen, por ejemplo, hijos que son deshabilitados desde su infancia, niños que tienen síndrome de Down, que no pueden valerse por sí solos. Y nosotros trabajamos con los padres y con esos niños para darle mejor calidad de vida y también para que los padres puedan tener alguna asistencia económica mientras los cuidan a ellos. Los ayudan un poco en el área financiera. En el área financiera. Ustedes, Juan, ¿qué servicios ustedes ofrecen? Tengo entendido que dentro de los servicios tienen enfermería especializada, ayudantes de salud en un hogar. Cuéntanos un poquito sobre eso. Por ejemplo, la enfermería especializada. La enfermería especializada consiste en que cada cliente de nosotros cuenta con una enfermera que lo asiste, ya sea haciéndole visita mensual, pero también a través de una línea telefónica donde los que llamamos los cuidadores, que pueden ser tanto hijos cuidando a padres como padres cuidando a hijos, tienen acceso a consultar con nosotros. Si hay cualquier duda médica y no hay una habilidad para llegar al hospital o a una sala de emergencia, hay una enfermera disponible para ofrecerle asesoría a esas personas. Esto de ayudantes de salud en el hogar, ¿de qué se trata? La cosa es que hay muchas compañías y existe lo que en otra área se llama asistencia personalizada, pero personas que vienen fuera de la familia a asistir a esta gente. Con Falcon Health Services, el privilegio es que nosotros entrenamos a un miembro de la familia dentro de la casa para que pueda darle los servicios a su pariente más cercano y así hay más confianza, hay mayor servicio y no existe la duda de cuándo va a llegar la persona que estamos esperando. ¿Por qué? Porque el cuidador está ahí, está en la casa. Y el paciente se siente más cómodo porque eso es familiar. No, fíjate tú que un niño o un joven que está deshabilitado, la seguridad que siente al saber que va a ser cuidado por su madre, por su padre o por un hermano mayor. Así es. Es algo que... Y se le paga. Y se le paga. Eso es muy importante que nuestra gente sepa. Y otra cosa muy importante es que la compensación económica que va a recibir es libre de impuestos. Libre de impuestos. La gente se pregunta, ¿pero cómo puede ser eso? Simplemente hay un acuerdo con el gobierno federal y los gobiernos estatales para que las personas que se dedican a cuidar a un familiar en la casa, sus ingresos no tienen que ser reportados a la IRS porque es un servicio que es muy valioso. Y entonces, si las personas, además de que tienen que dedicarse a cuidar a sus seres queridos, también tienen que compartir los ingresos con el tío San, pues nos resulta... Excelente. Excelente. Este programa de terapia ocupacional, ¿de qué se trata? La terapia ocupacional consiste en que si hay personas que tienen un mayor grado de deshabilidad, por ejemplo, hacer movimientos con sus brazos, con sus piernas, con cualquier órgano, que necesite asistencia, el equipo de enfermería de nosotros también lo asiste y lo ayuda para que lentamente y consistentemente se vayan recuperando de estas deficiencias. Deficiencias. Tengo entendido que tienen programas de cuidado para adultos y ustedes le llaman la AFC. El cuidado AFC en inglés es Adult Foster Care. Muy bien. Entonces, en español se traduce a sí mismo AFC, que quiere decir Cuidado de Adulto Personalizado en la Casa. Muy bien. ¿Y qué requisitos necesita una persona para que pueda cualificar para este tipo de cuidados? Dos cosas. Primero, que esté deshabilitado, que sea mayor de 16 años y que tenga uno de los siguientes seguros. Medicaid, Medicare o Mass Health. OK. Medicaid, Medicare o Mass Health. Aunque hay otros seguros asociados con nosotros que también trabajan conjuntamente con nosotros. Pero no lo quiero mencionar porque no consulté con estos seguros si podría hacer mención de ellos. Pero sí, debe de saber que la mayoría de la persona deshabilitada, mayores de 65 años de edad, el Estado de Massachusetts lo asocia con estas compañías que son lo que se llaman Cuidado de Adulto para Personas Mayores de 65 años. Que conjuntamente con su seguro privado y el seguro del Estado, nosotros hacemos una fusión y esos seguros se encargan de pagar por los servicios que reciben. Muchísimas gracias. A tu orden. Para más información sobre los programas y servicios que ofrece Forcome Health Services, usted puede llamar al número de teléfono 857-615-1916. Usted también puede visitar su página web y sus páginas en las diferentes redes sociales usando la información que está en la pantalla. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos con más en Encuentro Latino. No se vayan.